El ADE Infante es uno de los más clásicos equipos de básquet del municipio de Murcia. Hoy conocemos a su equipo cadete en estas sesiones de entrenamiento en el Federico de Arce. Estoy con Luis, entrenador de los cadetes de la Asociación Deportiva Infante de Baloncesto. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntale un poco a nuestros espectadores qué categoría, qué edades, cuáles son los horarios, qué oferta la Asociación Deportiva Infante de Baloncesto. Nuestro equipo, el club de infantes, Asociación Deportiva Infante, tiene equipos desde la categoría pre-Benjamín, estamos hablando desde los primeros cursos de primaria, hasta junior, incluso senior. Tenemos dos equipos en categoría senior. Este equipo en concreto es cadete, son chicos del tercero, cuarto de la ESO. Normalmente casi todos los equipos tenemos tres entrenamientos a la semana, en torno a la hora, hora y media. Y los equipos federados compiten por lo menos un partido por semana. Vendimos con la federación de aquí de Murcia y realizamos ligas regulares que nos llevan desde septiembre hasta ya terminamos en mayo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del baloncesto para convencer al espectador que esté dudándose a apuntarse o no? Ah, muchísimo, muchísimo. Yo, aunque ahora hago entrenador, he tenido la oportunidad desde que empecé con 13 años ya de jugar todos los años. Y te permite establecer un grupo de amigos, competir. Te ayuda mucho al final en todo tu ámbito de la vida, mucho trabajo, mucha disciplina, mucho trabajo de equipo, muchos valores te enseñan. Estamos trabajando mucho este año también en eso, el tema de, ya no solo el tema deportivo, sino el tema de valores. Trabajar con los chicos, eso, el respeto al rival, el respeto a los árbitros, todo eso lo tenemos muy en cuenta nosotros en este club. Por tanto, tú lo recomiendas, ¿no? Lo recomiendo, lo recomiendo, sí. Y a quien tú se lo recomiendas, ¿qué es lo que tiene que hacer para apuntarse? Tenemos acceso en redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook, y ahí tendrán todos los contactos que necesiten para ponerse en contacto con nosotros y venir a probar. De hecho, que ahora estamos en temporada de puestas abiertas prácticamente, así que quien quiera probar, este es el momento exacto.